qué onda gente cómo están yo soy Ryder aquí con un vídeo rapidito solo para decirles que más tarde voy a hacer un live stream enseñándoles cómo utilizar la nueva herramienta que ha creado Oplizer de las formas de que podemos modificar nuestros mapas como pueden ver mi cabeza de glowstone todo ese tipo de cosas se las quiero enseñar también como pueden ver aquí en mi barra de herramientas tengo todos todas herramientas de diamantes súper encantadas al máximo por ejemplo voy a pegarle aquí a un cerdo no sé si anda puro uno por aquí por ahí por ahí está súper mario que no que no está hablando pero creo que está escuchando entonces no sé si lo escuchan ustedes bueno si le pego este cerdo van a ver van a ver lo que pasa aparecen muchos stack de de comida si los agarró toditos van a ver aquí están que está súper encantado que aparece muchas letras me aparecen tres stack de de carne y pues como pueden ver aquí tengo fuegos y o sea el fuego así tengo los spawners tengo el portal sin necesidad de crearlo y también algo que quiero mostrarles que está bastante bueno incluso este bloque que no existe en micraft también lo podemos poner voy a poner aquí unos cuantos bloques para que vean lo que voy a hacer con los mapas voy a poner estos bloques en esa presión y voy a poner el mapa y van a ver que aquí está mi imagen mi logo de del canal pues todo eso van a aprender a hacer con esta nueva herramienta que voy a estar enseñando en el live sin así que espero que se pasen por ahí más tarde en más o menos como en una hora más o menos voy a comenzar lo si quieren pues aprender a hacer todo ese tipo de cosas pues sería bueno que se pasen por el live sin bueno pues es todo espero verlos más tarde y hasta más tarde clase loca